wow qué onda banda cómo están pues muchos me han estado pidiendo blogs el de bmx la verdad es que no he hecho nada relevante no ha salido eventos chidos ni viajes chidos así que vamos a hacer un blog citó muy random el día de hoy muy improvisado también ya se está acabando la luz fue una mala idea no traer lámparas jajaja pero bueno muy muy mala idea vamos a buscar otra ruta por acá amigos hay muchos carros de este lado además nos queda muy poquita luz nos tenemos que dar prisa banda al día de hoy no vamos a hacer nada relevante lo único que vamos a hacer es que me van a acompañar a sacar dinero a sacar dinero banda del banco porque ya casi tengo que pagar la renta pero la ventaja amigos es que se van a llevar unas tomas muy buenas se van a llevar unas lindas postales tapatías así que vale la pena sí o sí se las van a llevar amigos la vista por acá está muy bonita tengo que llegar antes de que se acabe la luz porque si no no el vídeo no va a lucir amigos gracias ya me cansé es pura subida wow wow yeah buen gualright Estoy cansado Estuvo buena la subida Estuvo bien Bien amigos hasta aquí todo bien, cumplimos con la misión, yo se los advertí, este video no iba a ser épico, bueno tan épico, lo único que les prometí son unas tomas muy chidas y pasó, se nos acabó la luz, por suerte esta calle estaba bien iluminada, así que así que disfruten la vista amigos míos, miren ya vieron la luna, se ve bien chingona, esta misión va muy bien amigos, tenía miedo de que no hubiera dinero en el cajero o algo así ya saben, los cajeros, los bancos mexicanos, siempre pasa algo, se quedan con tu tarjeta, o a veces no hay dinero, o a veces te dan billetes falsos, etc, etc, etc. pues bueno aprovechando que queda un poquito de luz, vamos a sacar aquí unas tomas chidas, para que conozcan un poco de las guapas que viven aquí, claro, bueno ellas no son locales pero hay un poquito de todo aquí amigos. ya troco no, ya Uber Eats ya Uber Eats y yo yo La ciclovía mas sketchy de la historia él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En todos mis videos les hago mucho spam de The Magic Shine, de la lámpara Pero por salir a las carreras se me olvidó Además no tenía intención que fuera un video nocturno Creo que obscurició más rápido de lo que pude prever Pero bueno, lo importante es hacerles un video, amigos ¿Sí o qué? Ya que todos me han estado pidiendo videos de BMX Chequen esta casita Todo el mundo me dice, güey, un video de BMX, ¿cuándo? Un video de BMX, BMX, BMX Todos los días subo videos de BMX, pero a YouTube Shorts, ¿por qué? Pues porque la mayoría son videos haciendo trucos Rodadas, ya no tanto porque Las rodadas largas en BMX Son cansadas, te destruyen las muñecas Aunque honestamente sí son más divertidas Entonces aquí andamos, amigos, dando el rol Espero que les haya gustado este video Ya casi se va a acabar No sin antes hacer unos buenos bunny hops Aquí se va a poner oscuro Y bueno, amigos Se armó la misión Salió dinero para la renta Así que revienten ese botón de likes Para seguir pagando la renta, amigos Compren merch del canal Para seguir trayéndoles contenido así de impactante Pues nada, amigos Espero que les haya gustado el video Yo soy Sergio, esto es BoomRider Suscríbanse, nos vemos pronto Boom